Partido, ¿vamos a llegar? Ojalá ¿Estás nervioso? Bastante Pero contigo a tu lado es todo más fácil Cuánta presión, ¿eh? Bastante Buenos días, son las 11.45 de la mañana Estamos en Barcelona y hoy vamos a grabar un vídeo un tanto... C de curioso Como siempre, siempre que llegamos a una nueva localización Analizamos un poquito el entorno y nos damos cuenta un poquito de los elementos naturales que tenemos Y siempre cómo trabajarlos para que jueguen a nuestro favor Vale, en primer lugar, hoy nos encontramos con un cielo completamente despejado Para algunos esto podría ser una ventaja, una suerte Pero por ejemplo, para mí, en mi caso, en mi estilo, digamos O mis preferencias en cuanto a imagen No es de mis situaciones favoritas Porque es una luz muy agresiva Que genera, como podéis ver, muchísimos contrastes Muchísimas sombras Y bueno, no es lo que más me gusta personalmente Pero bueno, obviando esto Porque obviamente no podemos hacer nada ahora mismo Y menos por la escala de plano que queremos hacer También nos fijaremos un poco en lo que vendría siendo la paleta cromática Estamos en medio de un bosque Estamos rodeados de color verde, de color azul Y también depende del plano que hagamos de color marrón En este caso, por ejemplo, hoy tenemos a Martí Que lleva una paleta cromática bastante oscura Que si está en el sol luce bien Pero a la que nos vayamos hacia la sombra Quizás nos empiece a dar un poco de problemas Pero esto no lo sabremos hasta que lo empecemos a trabajar Y fue precisamente esta visión tan poco atractiva La que nos hizo ser humanos Uno de los temas también importantes Y que hay que tener en cuenta Todo el tema del desplazamiento Porque estamos en un sitio donde no es precisamente fácil desplazarse Entonces para ello la mejor solución que se nos ha ocurrido Es ahora tirar todos los planos que vamos a utilizar con trípode Que precisamente de momento creemos que es tan solo uno Y guardar todo este material en el coche Y nosotros seguir trabajando con la menor cantidad de material posible Para poder ganar tiempo Para poder ganar comodidad Y también para poder seguir disfrutando de lo que estamos haciendo Acabamos de salir de comer ya Una buena sede calzotada Y son exactamente las 3 y 21 Y todavía nos queda bastante guión que grabar Nos quedan ahora los planos más complicados Donde tenemos que hacer el desplazamiento de material más complejo Pero bueno, ahora mismo el tiempo sí que no nos sobra Vale, es más, quizás nos falta un poquito Qué día más precioso Y tenemos a Martí algo nervioso Bastante, es que además él no ayuda diciendo que no queda tiempo No queda tiempo, es una realidad No vamos a engañarnos Pero hay que luchar mirando a la realidad a los ojos Acabamos de llegar al segundo espacio Donde vamos a seguir grabando el vídeo de C de Ciencia Y es en una casa que está abandonada a unos 50 metros de aquí Más o menos Así que vamos a hacer todo el desplique de material Vamos a llevar todos los trípodes y todas las mochilas hacia allí Vamos a plantar, a sentarnos un poco Y ahora vemos qué tal es ese sitio Y cómo podemos afrontarlo Vale, pues analizando un poquito las características de este espacio de ahora Nos encontramos que con la paleta cromática Tenemos las mismas características Seguimos teniendo mucho verde Quizás aquí con mucha más intensidad Seguimos teniendo todo el azul del cielo Y también algunos rastros de marrón por el suelo Nos seguimos encontrando en la situación Que tenemos una luz directa Que no está filtrada en ningún momento Porque no hay nubes Y porque ahora mismo El único posible filtraje Digamos, sería alguna copa de algún árbol Algunas ramas que generarían unas sombras Que a mi parecer serían bastante agresivas En el rostro de Martí Dentro de poco sí es cierto Que el sol empezará a caer por detrás de la montaña Y será en ese momento Donde no tendremos luz directa En ningún sitio de esta localización Y por lo tanto Empezaremos a trabajar la imagen de otro modo Nos acabamos de encontrar con un contratiempo Que estábamos trabajando el estabilizador Para poder hacer todos estos planos en movimiento Y poder ir siguiendo a Martí De un modo agradable audiovisualmente hablando Pero bueno, ha empezado a fallar El motor de nuestro gimbal Ha empezado a dar problemas Y unos ruidos algo extraños Y hemos preferido dejarlo apartado Porque ahora mismo realmente no tenemos tanto tiempo Como para dedicarle a este problema Así que vamos a tirar los planos con trípode ¡Vamos! Lo es la muerte El mayor de los miedos fue el que nos hizo ser lo que somos hoy Piénsalo Piensa en las tareas que haces cada día La gran mayoría de ellas son Si vuelves lo suficientemente para atrás para no morirte Ahora mismo nos estamos encontrando que Está empezando a salir una nube bastante grande Bastante generosa Que nos va a cambiar por completo la calidad de la luz Que habíamos trabajado en el primer plano Que es este de aquí Y bueno, hoy es un día de cambios Y un día de imprevistos Pero que con la experiencia Y con la paciencia Vamos a llevarlos a nuestro favor La madre de la ciencia Todos y cada uno de nosotros Hemos experimentado en nuestras vidas Algunas de estas sensaciones tan... Animales Ahora vamos directos a hacer el último plano Tiene que ser un plano espectacular Según las peticiones de aquí nuestro Martín Pero bueno, todavía quedan bastantes horas Hasta la puesta de sol Que vamos a hacer algo de tiempo Siempre con seguridad No vaya a ser que se nos pase El momento que esto solo ocurre una vez En todo el día Y nada, ahora nos vemos Pues al final estamos yendo hacia Barcelona Porque queremos ir a Coiserola A grabar dicha puesta de sol Y así también nos quitamos una espina clavada Del anterior vídeo Estamos de camino En busca de la puesta de sol Aquí tenemos a Martín Que teme por no llegar a hacer el plano Pero sí que vamos a llegar Quizás un poco justos Va a ser tener que llegar Plantear la cámara Plantear cuadro Disparar Y ya está Y dar el rodaje por terminado No sé si vamos a llegar Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos, venga Martín, vamos a llegar Ojalá ¿Estás nervioso? Bastante Pero contigo a tu lado es todo más fácil No, contigo a mi lado Qué malo Entonces estamos mirando la hora Quedan aproximadamente unos 20 minutos Para la puesta de sol Para el momento exacto que Martín quiere para su vídeo Y calculamos que llegamos en unos 10 Es decir, tenemos 10 minutos para plantear el cuadro Y para dar a grabar Y tiene que salir en la primera toma La segunda como mucho Si no, nos quedamos sin vídeo Y sin nada Cuanta presión, eh Bastante Hemos llegado a tiempo Al final Es justamente en ese banco de ahí Y creo que todo va a ir bien A no ser que A ver si se aprecia Hay una nube ahí Que quizás nos tapa bastante Lo que vendría siendo la puesta de sol Es decir, el motivo por el cual hemos venido aquí A ver si la cosa mejora Estamos grabando el plano final Hemos hecho 3 versiones Con distinta exposición Distinto cuadro Pero es lo que he comentado hace nada Que no tenemos demasiadas oportunidades Así que hemos ido a hacer 3 opciones Y luego ya en casa Una vez estén editadas Y pasadas por postproducción Vemos con cual De las 3 versiones Definitivas Nos quedamos Para el vídeo de Martí Que será la que habréis visto En el vídeo O la que veréis Después de este vídeo Entonces Después de todo El viaje Que nos hemos hecho súper apurados De toda la excursión Así andando Con todo el material a cuestas Hemos conseguido El plano Que Martí quería ¿Estás contento con ello? Estoy muy contento Maravilloso Os dejo con el plano Pues bueno ¿Qué conclusiones sacamos Del rodaje de hoy? La conclusión principal Que saco Y de lo que creo Que he aprendido más Ha sido precisamente De un error Que ha sido Haber planificado Mayor parte del rodaje Dependiendo De un estabilizador motorizado Un estabilizador motorizado Que nos ha dado ciertos problemas Al intentar combinarlo Con nuestra cámara Y nuestro objetivo Junto con el teleprompter Y el peso del teléfono Etcétera Pero también Esto nos ha hecho Espabilarnos un poco Y darnos cuenta Que quizás Esto era una pérdida de tiempo Que intentar buscar Una solución Para conseguir Todos esos planos en movimiento Quizás Era un tiempo Que no salía a cuenta De invertirlo En todo eso Y por lo tanto Hemos terminado utilizando Un trípode Entonces digamos Que de todo este cacao Hemos aprendido Que no es buena idea Planificar Todo un rodaje Dependiendo De un artilugio Y mucho menos Si es electrónico He aprendido Que si quiero volver A utilizar Este aparato Digamos El gimbal Con un 40 milímetros Es mejor Que utilice directamente El 40 fijo Que es mucho más pequeño Ocupa mucho menos Y por lo tanto No nos dará Casi ni un solo problema Así que Bueno Un rodaje Con bastantes complicaciones Pero de esas complicaciones Hemos sabido Sacarles Todo el jugo Y sacar De todos esos baches Nuestras soluciones Y nuestros aprendizajes Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Como siempre Espero y deseo Que hayáis podido aprender Algo nuevo Si es así Por favor dejármelo justo Aquí abajo En la caja de comentarios Y también recordaros Que en la misma caja De descripción Tendréis un link Para ir a ver el vídeo Que hemos grabado aquí Con Martí Y nada más Deja un like Si crees que te ha gustado Si crees que no Vuelve a terminar el vídeo Porque es posible Que te pueda gustar Si te ha gustado Déjalo en me gusta Y nada más A suscribirse Porque ahora estás En muy buen momento Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!